El Papa Francisco finalizó su visita apostólica a Chile y despegó rumbo a Lima, Perú, en un avión de la empresa chileno-brasileña Latam. Tras oficiar una misa ante unas 90 mil personas en el campus Playa Lobito, el pontífice almorzó con su comitiva en la casa de retiro del santuario Nuestra Señora de Lourdes. Francisco visitó la capilla del lugar, colocó un arreglo floral y saludó a un grupo de enfermos y a representantes de asociaciones que agrupan a familiares de víctimas de la dictadura quienes le entregaron una carta. El pontífice abordó el papamóvil para despedirse de los habitantes del Iquique y de Chile en general, en un recorrido que solo se extendió por algunos cientos de metros ya que en forma posterior se subió a un vehículo cerrado. A gran velocidad, la comitiva dejó la capital de la región de Tarapacá, rumbo al aeropuerto Diego Aracena, donde el papa fue recibido por la presidenta Michelle Bachelet. Ambos sostuvieron un breve encuentro privado en un salón de la terminal aérea, luego de lo cual observaron un baile tradicional religioso del norte chileno que se efectuó en la loza. Francisco se despidió a continuación de obispos, cardenales y de las autoridades chilenas y recibió los honores de la Fuerza Aérea de Chile mientras caminaba por la alfombra roja rumbo al avión, a cuyos pies se produjo el saludo final con Bachelet. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.